para el medio maratón Querétaro dos mil veinticuatro que se va a correr este próximo veinticinco de febrero con la participación de las mujeres, es una convocatoria obviamente en 5K, 10K, 21K, es el medio maratón en Querétaro dos mil veinticuatro para que puedan participar mujeres, este es el tema, es solamente para mujeres y que con ello además no solamente pues hacer este como un espacio de esparcimiento para la familia, sino también lograr, me parece además importante este empoderamiento que requieren las mujeres para que en las diferentes actividades de la vida económica, social, productiva, política en Querétaro se vayan sumando, se vayan incorporando sin duda alguna a un esquema muy muy conveniente ya le comentamos de este medio maratón, ojalá que usted tenga oportunidad también de disfrutarlo en familia y que se va a correr, le reitero, este próximo veinticinco de febrero aquí en la capital queretana pero para que estas cosas se logren, para que esto se pueda realizar, se requiere también el apoyo de la ciudadanía de la sociedad, de las familias, pero también de empresas que se han sumado a esta misma causa como es el caso de Pinturas Cómex aquí en el estado de Querétaro y que bueno, a través de justamente su supervisora, supervisora de marca Karina Serrano de acompañarnos para el día de hoy, ¿cómo está Karina? Buenos días Hola, buenos días, muy bien Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno, Cómex, una empresa importante a nivel nacional, posicionada por además iluminar y pintar todos los mejores escenarios de la vida social, económica y deportiva en nuestro estado, en nuestro país ¿Cómo y qué significa para Cómex el que puedan también patrocinar un evento de esta naturaleza como el Medio Maratón Querétaro 2024, Mujer 2024? Pues aquí nosotros, Cómex, nos interesa mucho empoderar a la mujer este, ver que no somos el sexo débil como todos nos hacen creer Sí, hay con queso las tortillas, ¿verdad mi querida Karina? Y esto significa que además, y de esta misma forma, pues no solamente desde la perspectiva social, familiar pues también desde el punto de vista empresarial, una empresa que también hay mujeres, hay una participación importante puede invitarlos también para que conozcamos la gama, las tiendas, la propuesta que hoy por hoy representa y significa Cómex en nuestro país y en nuestro Querétaro, Karina Claro que sí, nosotros contamos con un rack, en todas nuestras sucursales contamos con un rack donde tenemos una extensa variedad de colores que podemos ir nosotros como amas de casa para decorar nuestros espacios favoritos a nuestro gusto y necesidad Sí, claro, claro, ¿cuál es la diferencia? Uno dice, voy a la pintura, voy a comprar la pintura, ahorita regreso y voy a traer un bote de pintura, incluso había antes en otros tiempos, no sé si tú recuerdas que gente vendía pintura así a granel, ¿no? Decían, ah, dime de la rosa y luego de la verde, es que en tianguis y en mercados de repente eso ocurría Cómex se ha preocupado mucho por mantener una calidad a nivel nacional, a nivel internacional y ser una, pues una pintura que tiene una alta durabilidad, que son lavables, que tiene otro tipo de colores, una extensa gama de colores. ¿Qué me puede usted, qué me puedes decir, mi querida Karina Serrano, por favor? Nosotros manejamos una calidad premium, tenemos una extensa variedad de colores, combinaciones, cartas de tendencia donde podemos hacer nosotros mismos las combinaciones ahí en la sucursal con los chips de colores que contamos para los clientes Y todo lo hacen por computadora Sí, todo es por medio de computadora O sea, es exacto Sí Exacto ¿Y la durabilidad cómo le hacen? ¿Ustedes tienen algún producto especial en el que obviamente la pintura que usted pone de cualquier marca X, Y, Z y Comex, la durabilidad es muy superior a la de Comex? Ah, sí, claro También les hacemos recomendación del sistema de aplicación, porque no nada más es poner el acabado como tal, la pintura, sino que lleva todo un proceso Entonces, les recomendamos todos los complementos, la parte de preparado, sellado y acabado, que es muy importante Tienen también ustedes texturizados, que son también con colores, formas, ¿qué tiene que hacer la gente que nos está escuchando? Y de repente dice, ¿sabes qué? Hoy sí pinto, ¿no? Como dice, hoy sí pinto, que dices, a ver, este es el momento ¿Por qué tendrían que ir a Comex, mi querida Karina Serrano? Porque en este momento tenemos una promoción Ah, sí, a ver, platíqueme Exactamente Nosotros tenemos promoción del 20% de descuento en nuestra pintura Vinimex antibacterial También tenemos 12 meses sin intereses con tarjetas participantes Y nuestra promoción termina hasta el 25 de febrero El día del medio maratón, el día del medio maratón Para que las mujeres que quieran también participar y quieran aprovechar esta promoción 20% de descuento y 12 meses sin intereses con pago con tarjeta de crédito ¿Cuántas sucursales, cuántas tiendas, Comex hay aquí en Querétaro? Que obviamente, ¿y en qué horarios están abiertos para ofrecer este servicio para la gente? Tenemos aproximadamente 70 sucursales aquí en la zona de Querétaro Nuestros horarios son de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde Algunas sucursales pueden variar Porque la zona céntrica es hasta las 6, 7 de la tarde Ok Pero por lo regular ahí estamos para ofrecerles nuestro mejor servicio ¿De 9 de la mañana, me dijo? De 9 de la mañana a 5 y media Son 70 tiendas en Querétaro, nada más Y que obviamente pues tienen esta posibilidad de patrocinar y apoyar este medio maratón Mujer Querétaro 2024 Para que también usted lo tome en cuenta Con esta propuesta de más especial de un descuento particular Y 12 meses sin intereses con el pago de tarjeta para mujeres Que además decidan también pues comprar la pintura Para que antes o después del maratón O ahí le van entrenando tantito, mi querida Karina Estén listas para correr este próximo 25 de febrero ¿De acuerdo? Bueno pues enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Que tenga buen día, gracias por acompañarnos Es Karina Serrano, supervisora de marca de Comex Aquí en Querétaro Y patrocinadores, son patrocinadores Y por eso quisimos nosotros abrir este espacio Para quienes arriesgan y dicen ¿Sabes qué? Va, la causa me gusta, me late Que se realice este medio maratón Mujer Querétaro 2024 Y con ello también pues generar esta sinergia Que resulta muy favorable para todos aquí en el estado de Querétaro Gracias Karina, que tenga buen día Muchas gracias Son las 7 con 41 de la mañana Hacemos una pausa Una pausa, regreso enseguida con más Aquí en Randalio